Bueno, le damos la palabra, por favor, si puede decir su nombre. Hugo López, de la DEAS, y también integrante desde que arrancó esta tarea colectiva. Con la última intervención de la doctora Guber, me llamó mucho la atención cuando casi, casi dio la ficha técnica de los aviones con los que combatieron los, tengo entendido también en muchas veces improvisados soldados durante la Guerra de las Malvinas. Y eso me hizo recordar a otro aparato bélico, pero este, durante la Segunda Guerra Mundial, el famoso bombardero, no me acuerdo qué, pero sí el nombre con que lo bautizaron, el Eno Laguey, que era el nombre de la mamá del piloto que pilotaba el avión, y que fue el que dejó caer las bombas en Hiroshima o Nagasaki. En estos momentos de crisis, de conflagración, uno podía entender que Latinoamérica no ha sido un actor ajeno. Y ya de alguna forma esta perspectiva, pues nos remite inmediatamente a contextos de crisis. Me acuerdo que también durante la Guerra de las Malvinas se acudía al famoso TIAR, y creo que solamente Bolivia fue el único que estuvo dispuesto a reaccionar, y fuera de ahí, nadie. Y las crisis se siguen sucediendo, y su impacto y su reflejo en la academia también vuelve a ocurrir. Y recuerdo el capítulo más reciente aquí en México, cuando con la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, el equipo de antropólogos forenses argentinos vino a refutar, y el gobierno los acalló, y siguen insistiendo en esa verdad incuestionable. Pues la verdad es que esta bipolaridad se mantiene, y en la academia sigue estando presente. Ahora, yo no sé qué tipo de crisis podríamos identificar ahora que, por ejemplo, en el caso de la antropología mexicana, siempre en el disfrute de esta paz institucional, nos ha dado la oportunidad de un devenir, que, pues ya lo señalaron los compañeros, Saúl, Marina, y el otro compañero de las eno narrativas, que no recuerdo su nombre y apellidos. Y yo encuentro en estas intervenciones mucho de sugerente, mucho de polémico, y mucho de contradictorio. Así que yo pensaría cuál es entonces la crisis en la que estamos actualmente, que no es de este orden bélico, que no es de este orden de urgencia nacional, pero sí es de un nuevo orden, de un orden mundial que está avasallando y que parece que, aún desde la academia, nos seguimos aferrando a estar anclados. Quizá en las nuevas discursivas y sobre todo con los casos brasileños, argentinos, y pues saber ahora qué pasa con estas persecuciones, como en Ecuador está ocurriendo, hacia dónde vamos. Creo que esta respuesta a una unidad es una urgencia y además, de alguna forma, una salida para entender una nueva realidad desde la academia y construida desde ahí. Y creo que el último caso que tenemos ha sido el esfuerzo de profesores como Enrique Duzel por construir una filosofía de cepa latinoamericana, si bien sin negar antecedentes, pero pues aquí también creo que nos urge ver una mirada, tener una mirada histórica que vea que la construcción de la disciplina no solamente está desde el presente y hacia adelante, sino desde los antecedentes. Y creo que en ese sentido, todos y en particular estas antropologías latinoamericanas tienen mucho que dar y mucho que aprender. Gracias. Sí, yo soy Elafani Quintal Avilés. Perdón. Ay, sí. ¿Estoy mucha parrita? Bueno, sí estoy. Soy Elafani Quintal Avilés, soy coordinadora del equipo Península. Llevo 20 años en el proyecto de coordinadora todo el tiempo, conozco a todos los compañeros del proyecto que están en la mesa, conozco a Rosana. Estaba en el aeropuerto de México despidiendo al Argelmex, a Écar, a Armando, a Juan Luis, ¿a quién más? A Esteban. A Esteban, sí, también. Por eso estaba en el aeropuerto, ya me acordé. Este, perdón, esto. Y me emocionan mucho las participaciones de mis tres compañeros, porque para mí siempre han sido eso, compañeros, todos. Y ahí me va a pasar lo mismo que a Rosana, ¿no? Y sí pienso que quizá porque soy yucateca, porque estoy todavía lejitos del centro de México, quizá porque no asistí suficientemente a muchos debates y a muchas discusiones cotidianas del proyecto Etnografía, pues veo que todos los, me refiero sobre todo a los compañeros del proyecto que hablaron, como dice Hugo, tienen aportaciones, tienen contradicciones y tienen limitaciones de los datos de campo del proyecto. O sea, si vamos a hacer etnografía del proyecto, pues faltan datos, al menos para mí desde Yucatán. Agradezco mucho todas las presentaciones de los tres compañeros. Creo que nos urge sentarnos a discutir y poner todos los datos sobre la mesa, toda la información, todos los factores, todos los indicadores, como dicen los demógrafos, para realmente redefinir, seguir avanzando en este programa. Bueno, yo creo que ya algunos de nosotros ya deberíamos de pedir un relevo, porque ya empezamos con el pelo de un color y terminamos con el pelo de otro color, empezamos sanos y nos pasaron de todo, se nos quemó la biblioteca, ¿verdad Andrés? Y Andrés todavía lo recuerda cada vez que me ves, se te quemó tu biblioteca, sí se me quemó mi biblioteca, porque yo creo que experiencias que sí son colectivas, Marina, en diferente nivel, o sea, tienen algo de colectivas, quizás no tan colectivas como se pudiera haber podido dar, pero sí tienen, o sea, esas reuniones nacionales eran colectivas, eran colectivas, nos pasamos dos o tres días juntos comiendo o discutiendo afuera y adentro de la sala de reuniones, quizás faltó más colectivismo, pero sí fueron colectivas. en ese sentido, sí creo que urge que los de los que empezamos, los que seguimos, los que se fueron, los que pueden regresar, etcétera, etcétera, deberíamos sentarnos a pensar cómo seguir avanzando juntos. a mí me gustaría que pudiéramos seguir avanzando juntos. Y muchas gracias a Saúl, a Marina, a Miguel, a Rosana, por supuesto, por sus intervenciones. Muy bien, bueno, le damos la palabra, por favor, a la compañera. También se presenta, por favor, para que todos la conozcamos. Bueno, muchas gracias por las participaciones. Soy Cristina Masferrer de la Dirección de Etnología y Antropología Social del INAH y estuve poco tiempo, en realidad, en el programa Etnografía, en mi caso, no trabajando con población indígena, aunque sí en regiones indígenas, pero con población afromexicana. Y, bueno, hasta donde tengo entendido, pues es algo que realmente se ha hecho poco a lo largo de estos 20 años. Entonces, bueno, yo pensaba, bueno, primero muchas gracias por la conferencia y las demás participaciones. Pensaba en la importancia de las comprensiones de estas realidades tan complejas, no sólo desde la etnografía de y con pueblos originarios o indígenas, sino también con población afrodescendiente y no solamente. Me parecía muy pertinente la participación del investigador del CIESAS, perdón, que se me fue el nombre, pensando en estas diferentes geografías. No veo hasta allá, José Luis, perdón. Bueno, y también desde nosotros y desde nosotras, desde cómo nos consideramos las y los antropólogos, que a veces somos parte de alguno de estos pueblos, a veces no, pero sin duda alguna tenemos también orígenes bastante complejos en muchos casos. Y me parece importante también construir estas antropologías desde el reconocimiento de las realidades latinoamericanas, considerándolas desde esta complejidad, también me pareció muy importante el reconocimiento de la antropología y también de la historia atravesadas desde distintos ejercicios de poder, desde distintas dominaciones, violencias, explotaciones, despojos y guerras, y pienso en el contexto que vivimos ahora en México y cómo a partir de este contexto podríamos, o hacia dónde, o cómo podríamos construir nuevas antropologías e historias o antropologías e historias renovadas desde nuestras realidades y pensando también desde el Estado. Me parece muy importante esta reflexión que hace como servidora pública, porque en muchos casos los antropólogos en México también lo somos, en el caso de Lina pues todos lo somos. Entonces, esa sería mi pregunta, cómo construir nuevas antropologías y nuevas historias o antropologías e historias renovadas desde estos contextos y desde esta historia de guerras, de violencia, de dominación, de racismo, pero mirando también hacia la construcción de nuevas realidades y desde el Estado. Gracias. Si les parece una última pregunta, si hay alguna, y si no… María. Velásquez, de la Coordinación Nacional de Antropología, quería agradecer la ponencia de todas y todos. Creo que hay muchas cosas en las que hay que reflexionar. Quería hacerle una pregunta a Saúl. Me gustó mucho su ponencia y creo que reflexiona sobre un campo en el que estamos muchos de los del programa. Ahora, esto de la etnografía y de abrir el campo de la teorización más como una visión de ilusión que nos dijeras un poco más, Saúl, ¿por qué una visión de ilusión en esta idea de teorizar de manera simétrica, que desarrollaras un poquito más esa idea? Y una pregunta quizá para todos o los que quieran contestar, ¿qué sería ser etnología colectiva? un poco con relación a lo que preguntaba Ela. O sea, ¿tiene alguna diferencia, ayuda a ser etnología colectiva? Desde el programa, ¿qué ha dado, qué ha mostrado eso y por qué sí y por qué no? Nada más. Gracias. Muy bien. Si les parece, le damos la palabra a la doctora Guber y luego al doctor Miguel. No, 80% de las preguntas fueron preguntas. No 80%, no fueron preguntas. Con respecto a la primera intervención, no hay ninguna pregunta. Fue Perú, me parece que adhirió al TIAR y Panamá. Pero una sola cosa, no había pregunta, había una serie de consideraciones históricas y una propuesta improvisados soldados. Los soldados no eran improvisados, en todo caso era toda una improvisación y eran improvisados, estos eran improvisados, los pilotos eran improvisados, eran tremendamente entrenados. No improvisa quien quiere sino quien puede y sabe. Esa es mi reflexión. Se suele hablar de improvisación como un defecto. Si no, díganme qué es lo que hacemos en trabajo de campo. Claro, si vamos con todo cocinado ya hicimos la investigación. Y creo que era una pregunta para mí la última, no tengo la menor idea. Pero se me ocurre que si nosotros empezamos a pensar en cómo nosotros producimos conocimiento y en cuáles son los conceptos caros para nosotros en América Latina, al menos adentro de nuestros países en las regiones del continente y dejamos de hablar de centro y periferia porque no somos periferia, absolutamente ya no, si no seríamos periferia de España antes, ¿no? Y en todo caso en Buenos Aires seríamos la periferia del imperio incaico y así sucesivamente, bueno, es una causa perdida. Entonces, ya está, no sirve, ¿no? a mí me parece que tendríamos otra antropología, tendríamos otra antropología y además que cuando estamos en función de evaluación que le exijamos a la persona evaluada sea para una promoción, para el ingreso a un trabajo, para el ingreso para un proyecto de investigación, para un subsidio o para una tesis que cite a los colegas que han trabajado el tema, por favor, digo, con Marcus no hacemos antropología, Marcus es uno de todos, ¿no? Esta es la cosa, ¿no? Nada más. Tratando de responder la pregunta de María Elisa que es del tamaño del universo, yo diría de entrada que la etnografía como cualquier disciplina que se respete, se tiene que sentar de vez en cuando a reflexionar sobre qué es exactamente lo que está haciendo, es decir, cuáles son sus enfoques pero cuáles son sus puntos ciegos también, qué es lo que no está viendo. Bueno, creo que tendemos a decir con demasiada facilidad, lo dijo Rosana hace un momento, cuando las teorías pasan, las etnografías permanecen, pero habría que ser serio, digamos, y ver si efectivamente es así. Efectivamente permanecen ciertas etnografías que fueron hechas además a la luz de determinadas teorías, no es que esté, digamos, ahorita es raro en realidad, digamos, que alguien recurra a los argonautos del Pacífico Occidental para tratar de encontrar alguna revelación. Es decir, pero un poco a lo que voy es a esto, hacer esta reflexión me parece extremadamente importante porque nos lleva, digamos, a uno de los puntos que también Rosana puso sobre la mesa, que es la relación entre antropologías centrales y antropologías periféricas, que es una forma efectivamente de reproducir el viejo colonialismo conceptual al que estamos acostumbrados y en el cual nos formamos y tendemos a reproducirlo bajo los mismos términos. Y en este marco de una simetría, digamos, que está presente en la que somos efectivamente consumidores de insumos teóricos que son producidos en otros lados y a los cuales ni siquiera logramos aportarles los datos etnográficos suficientes como para que sean considerados, eso se vuelve una especie de asimetría enorme que según mi argumento no refleja más que la simetría también que ejercemos sobre las propias teorías nativas o sobre las teorías locales. Hay una especie de espacio de reproducción ahí fuerte. Tal vez, digamos, cambiar esta escala, alterar realmente esta escala, implique por considerar seriamente el punto de vista del nativo. Así de sencillo. Es decir, y la capacidad de advertir en ese punto de vista una teoría, cosa que nuestra etnografía no hace. Nuestra etnografía, yo en algún momento, digamos, tuve discrepancias fuertes precisamente con este tipo de etnografía que se ejerció mucho tiempo en México en el que se decía no hay que escuchar a los informantes, lo importante es observar lo que hacen. Y esto no voy a citar una frase de una antropóloga muy reconocida en este país. Pero esa era la forma efectivamente. Es decir, el discurso del otro tenía poca relevancia porque lo que se trataba era de explicar su comportamiento a través de las propias categorías que habían sido forjadas en la antropología británica, en la antropología francesa, a propósito del problema del control social, el problema de los sistemas de parentesco, etcétera. Uno, efectivamente, digamos, creo que uno de los logros del proyecto de etnografía y muchos de los estudiantes que se formaron en el interior de él no me van a dejar mentir, fue precisamente empezar a considerar las categorías locales. Es decir, los términos en que un guabe, un chontal, un mazateco designaban a sus propias instituciones y esto nos daba, efectivamente, digamos, nos abría un margen de diferencia y de diversidad que no estaba contemplado, perdón que lo diga, en las etnografías que no tomaron en cuenta el punto de vista del nativo ni sus propias categorías. Ahí empezaron a surgir las diferencias. ¿Por qué es el porvenir de una ilusión? Porque, efectivamente, digamos, implicaría revertir esta escala en otros términos y hacer, por lo tanto, que el discurso local, el discurso nativo, adquiera las características de una teoría general que pueda ser efectivamente contrastada y comparada con otras teorías. Puse muy de paso, digamos, el ejemplo de los estudios amazónicos y lo que se está haciendo particularmente en Brasil en las últimas décadas. Y yo creo que lo que ha pasado en las últimas décadas en la antropología tiene un elemento aleccionador que todos deberíamos de considerar. Por primera vez en la historia de nuestra disciplina una antropología periférica como la antropología brasileña está poniendo a girar las antropologías centrales. A girar en el sentido de que les está cambiando la dirección que tienen que seguir y cómo deben hacerlo a la antropología que se hace en Cambridge, a la antropología que se hace en Francia, a la antropología que se hace en Estados Unidos. Y eso es una lección enorme. Y creo, digamos, que vino de un procedimiento extremadamente sencillo, advertir la teoría nativa y ser capaces de traducir esa teoría nativa a términos que puedan efectivamente relativizar las teorías antropológicas occidentales, que también son teorías nativas en el fondo. ¿Por qué todos somos nativos? Entonces, es en esa medida que volvemos simétricas, digamos, la antropología. Creo que este giro, digamos, que se está dando últimamente va a tener serias consecuencias para repensar lo que ha sido nuestra disciplina a lo largo de un siglo. Una disciplina que ha estado esencialmente basada, no me quiero extender demasiado, nada más poner un argumento, es la distinción entre naturaleza y cultura. Todo el edificio teórico de la antropología se armó sobre esta distinción. Cuando de repente descubrimos que esta distinción no existe en las mentes de aquellos que examinamos, lo que debemos hacer es realmente examinar nuestra propia disciplina y su etnocentrismo y su capacidad para exportar categorías que nuestros interlocutores no reconocen como tales. Creo que es un poco el futuro o el porvenir que me gustaría ver a mí en la etnografía mexicana. Rapidísimo. Gracias por… Me da gusto que te haya gustado que hayamos estado aquí tus compañeros del proyecto y bueno, para no acabar chillando aquí todos. Pero creo que no hay que… Hay que tener como claridad en los niveles de lo colectivo. O sea, apelamos a lo colectivo en distintos contextos donde cobra un sentido particular. Entonces, claro, tienes razón cuando dices pues si hubo o si ha habido un ejercicio como proyecto de investigación colectiva porque hubo debates, porque hubo esto, etcétera, etcétera. Tienes razón hasta cierto punto porque cuando dices es que yo estoy en Yucatán y entonces ya me perdí de ciertos debates, bueno, entonces si es colectivo o no tanto. Y la otra esfera de lo colectivo sería esta esfera metodológica que en algún momento remití yo, que era de si estábamos realmente haciendo etnografía colectiva, porque pues ¿qué es eso? Entonces, bueno, digo, no hay espacio aquí para discutirlo, pero me parece que sí habría como que tener muy claro las esferas y quizá yo no lo dije tan claro, que no se confundan los distintos niveles de lo colectivo. Bueno, algo que creo que le ha faltado al proyecto y que es urgente es revisar qué ha generado. Ya se está haciendo en la última fase de este proyecto es ver, revisar algunos conceptos como región, etnicidad, indígena, cómo fueron abordados a partir de los ensayos y de ahí generar una propuesta hacia adelante en términos generales. Yo creo que ese es un pendiente muy fuerte. Tenemos, por la misma dinámica que agarró el proyecto, era un año y medio, dos y otra línea y un año y medio, dos y otra línea y otra línea y tú aporta tus ensayos, aporta lo que puedas y se queda mucha información que digamos a veces se podía o a veces no utilizar porque venía el otro tema y había cantar vos decías yo, hablábamos como con esquizofrenia múltiple de un tema a otro pero yo creo que sí vale la pena ser alto y revisar hay una riqueza enorme, a mí me tocó ser dictaminador de varios volúmenes y la riqueza de información aunque sea con diferentes perspectivas es extraordinaria. si valió la pena o no este ejercicio que hemos hecho yo creo que habría que preguntarle a los propios pueblos habría que preguntarle a la cuestión dentro de la academia habría que preguntarle inclusive a instancias de gobierno que han tenido que cambiar su ruta precisamente por los argumentos que este proyecto ha planteado. Muy bien, muchísimas gracias a todos. Bueno, también solo para comentar un poco lo que mencionaba la doctora Elafani y Margarita perdón, Marina el día de mañana habrá un conversatorio en el cual también podrán se podrá reflexionar sobre ello es decir sobre esos alcances sobre lo que sigue también en términos de trabajo colectivo en fin habrá un espacio muy muy dedicado pues para ello es importante ahorita estos planteamientos porque justamente se retomarán el día de mañana. Quería otra intervención. Sí, disculpen, pero bueno, estoy acá ya en dos días me voy y ya no molesto más. con respecto a esto del fenómeno de Viveiros me parece que es importante pensarlo y revisarlo yo no sé yo tengo dudas no es lo que has dicho ¿no? Saúl pero yo tengo dudas que nuestras postulaciones nuestras elaboraciones nuestros trabajos trasciendan a la Academia Nordatlántica por sus postulaciones o sea por su contenido sustantivo yo la verdad que no sé si funciona así la Academia brasileña tiene una relación estrechísima con en primer lugar con Francia al punto que una colega que falleció la semana pasada argentina que se radicó en Brasil a veces me decía al final la antropología brasileña se transformó en una repetidora de la o sea las repetidoras de la radio una repetidora de la antropología francesa decía y en tanto que eso en tanto que tal eran invitados entonces cada uno tenía su contacto en Francia iban a Lecol iban a Paris 7 iban acá iban allá y uno se pregunta si eso legitima sí legitima dos puntas pero en realidad legitima mucho más allá porque en realidad muestra que ellos realmente están en relación con las otras antropologías y Brasil tiene una relación muy íntima con Francia pero Viveiros dio una clase magistral en Londres y allí había una serie de grupos de investigadores amazónicos y fue ahí donde prendió y empezaron a trabajar y empezaron a hacerle de eco al mismo tiempo cito un pie de página de un artículo de un antropólogo alemán que trabaja sobre Grecia y entonces en un pie de página dice la idea de Michael Herzfeld de que Grecia fue transformada del origen de la sociedad occidental y de la cultura occidental en el remanente primitivo la supervivencia de primitivismo europeo o sea Grecia pasó de ser la cuna de la civilización occidental a ser un ejemplo de primitivismo fue dicha por Ernesto de Martino estoy adentro del continente europeo por Ernesto de Martino en 1950 la postura de Herzfeld fue absolutamente celebrada la de Martino nada y creo que esto es algo que tenemos que pensar también esta cuestión de cuándo trascienden y cómo es el proceso de trascendencia y de comunicación entre nuestras antropologías digamos como para pensarlo como que las cosas no valen solamente porque tienen razón que es algo que alguien ha dicho no sé si fuiste tú porque tienen razón o porque tienen más trabajo de campo porque no Marina fue sino por muchas otras cosas y pensar en esas cosas y mientras tanto asegurar nuestra comunicación nuestra vinculación ¿Quiere usted un comentario breve creo que el producto del proyecto son una cantidad enorme de información y de libros y creo que antes de que podamos ponderarlo necesitamos hacer discusiones parciales del material son más de 30 volúmenes publicados con diferentes proyectos con diferentes equipos y apenas así comenzamos a ver el conjunto y creo que antes de que podamos opinar sobre el proyecto de la situación de la antropología necesitamos discutir lo que hay en esos volúmenes yo he usado algunos he visto muy buenos trabajos originales producto de discusión de equipo y creo que todos los volúmenes tienen una parte de esta discusión colectiva regional creo que es el momento de abrir la discusión y ver toda la obra por líneas y discutirla porque creo que hay muchas cosas que decir de este proyecto que es el más importante actualmente sobre etnografía de México o sea que esos 20 años sea un punto de partida para reflexionar sobre esa montaña de material que tenemos y hacer una discusión sobre aspectos teóricos metodológicos informativos que están ahí nada más muy bien pues agradecemos a todos nuestros exponentes justo esas miradas para poner sobre la mesa esa reflexión y ese debate del programa nacional de etnografía a sus 20 años nuevamente les agradecemos a todos a nombre del Instituto Nacional de Antropología e Historia y los invitamos a continuar las jornadas del día de hoy a las 4 de la tarde en este mismo espacio muchísimas gracias a todos gracias